Saludos mi gente, soy Miguel Sánchez del Jibaro Moderno, ya muchos de ustedes me conocen y si tú no me conoces, suscríbete a mi canal para que puedas conocerme. En el video de hoy vamos a estar haciendo algo que creo que a todos los boricuas les encanta. Es una receta que cualquier boricua, si la ve, tiene que comer. ¿De qué estamos hablando jibaritas y jibaritos? Estamos hablando nada más que del fricassé de pollo. ¿Quién no ha comido fricassé de pollo? Si tú no has comido fricassé de pollo, estás pecando. Así que si quieres saber cómo hacer fricassé de pollo, tienes que ver este video. Así que vamos allá. El fricassé de pollo es como en cada bocado, un gustito sabrosito, jibarito, de campo y rústico. Los ingredientes que vamos a necesitar son jugo de uva, aceitunas, vino, zanahorias, papas, pimiento, cebolla, ajo y bien importante, el pollo. Lo primero que hacemos es ponemos a hervir el pollo. Cuando lleve 10 a 12 minutos, le echamos todos los ingredientes. Le echamos el vino. El jugo de uva. Y por último, le echamos las aceitunas. Cuando lleve de 10 a 15 minutos, le echamos la papa y la zanahoria. Y ahí lo dejamos hervir dentro de 30 a 45 minutos. Tan pronto esté, les enseñamos, les mostramos y probamos este manjar. Aquí podemos ver cómo quedó ese pollo en fricassé. Ahora vamos a probarlo, a ver si es verdad que quedó bueno. Miren qué cosa más rica, señores y señores, jibaritas y jibaritos. Ahora llegó mi parte favorita de todos los videos. Qué mejor que probar la comida. Vamos a probar este pollo en fricassé, a ver si es verdad que quedó bueno. Esto está a otro nivel. Ustedes tienen que probar esto, tienen que probarlo. Un manjar. Si te gustó el video, compártelo con todas tus amistades. Suscríbete a mi canal aquí abajito. Activa la campanita, por favor, para que YouTube te me dé notificaciones cada vez que nosotros subamos un video. Sígueme en Instagram y en Facebook como El Jíbaro Moverno. Será hasta el próximo video. Noveno.